Bienvenido amigos y amigas de Grande Premio. Hoy os venimos a hablar sobre el equipo Haas, un equipo norteamericano que llega esta semana al Gran Premio de los Estados Unidos con muchos problemas por delante y es que llevan un 2021 de pesadilla. El equipo Haas está en la última posición del Mundial de Constructores, no tiene ningún punto con sus dos pilotos, vive una crisis financiera de la cual se está intentando recomponer esta temporada y además viene un 2022 con muchas pocas esperanzas pero a la vez muchas ilusiones por cumplir. Así pues, en el GPSDES de hoy hablaremos sobre el equipo Haas y la pesadilla de 2021. Pues como hemos comentado en la presentación, vamos a hablar del equipo Haas y es que este año 2021 se está hablando bastante poco y de lo poco que se habla, se habla mal. Del equipo norteamericano están viviendo seguramente la peor fase en la Fórmula 1 desde su debut en 2016 y es que están como último y peor equipo de la Fórmula 1 esta temporada y esa situación realmente a ninguna escudería le gusta. Estos años atrás ha pasado con el equipo Williams que también ha vivido una gran crisis de rendimiento financiera, cambio de propietarios, de todo tipo y ahora pues con la remontada de Williams esta temporada que han logrado llegar a la zona de puntos en varias ocasiones quien cierra la parrilla de este 2021 pues está siendo el equipo Haas. Un Haas que bueno, pues viene arrastrando problemas ya desde los meses y años atrás y es que la situación nunca ha acabado de ir bien, nunca ha acabado de funcionar. El equipo Haas desde su llegada en 2016 vivieron unos primeros años un poco diferentes a cualquier equipo nuevo en la Fórmula 1. Normalmente estábamos acostumbrados a ver equipos como Manor, Marussia, Caterham, el equipo español, HRT, equipos que llegaban a la Fórmula 1 y no lograban ni siquiera puntuar. En cambio en 2016 Haas llegó como el sueño americano en la Fórmula 1 y pues bueno, no funciona mal. Tenían a Grosjean como primer piloto del equipo, él logró sacar los primeros puntos en las primeras temporadas y luego haciendo pareja con Kevin Magnussen pues tuvieron seguramente la mejor temporada en 2018, un año en el que rozaron el podio en varias ocasiones, lograron sus mejores resultados en la Fórmula 1, llegaron a quedar en quinta posición final en el Mundial de Constructores. Realmente pues cogían 2019 con mucha fuerza, con mucho optimismo y realmente parecía que podían ser un equipo al alza, ¿no? Un equipo que se pudiera convertir en, ¿por qué no? Pues luchando por podios e incluso por buena cantidad de puntos en mitad de tabla, ¿no? Entonces llegó el 2019, un año que también empezó con buenos resultados, empezaron con una unión extraña con Rich Energy, un patrocinador un tanto pues peculiar y que no acabó de funcionar. A mitad de temporada el patrocinador se fue, se rompió el contrato, se dejaron de llevar los logos en el coche y a partir de ahí fue un poco la decadencia de Haas. Al final de 2019 ya no fueron las cosas como estaban funcionando meses atrás y ya a partir de 2019 pues fue la novena posición final en el Mundial de Constructores. Realmente pues solo sumaron hasta 28 puntos, una cantidad muy escasa para un equipo de Fórmula 1, las cuales solo cinco carreras de todo un Mundial de 20 lograron puntuar y ya el año pasado, en 2020, pues ya empezó un poco la caída libre, ¿no? De Haas, solo tres puntos, novena posición final en el campeonato y solo por delante de un Williams que no logró ni siquiera puntuar. Este año pues bueno, ante esa remontada de Williams, tenemos un Haas que afronta, está afrontando un año muy duro, cero puntos en lo que va de temporada, no tiene, no hay previsión, por así decir, no hay esperanzas puestas en que pueda llegar a algún punto en lo que va de temporada. Tendría que ser una carrera muy loca, muy caótica, con muchos abandonos y que los Haas no pudieran terminar la carrera, ¿no? Pero en condiciones normales parece imposible que un Haas pueda ni siquiera acercarse a la zona de puntos y eso lo dicen los datos. Y es que, bueno, su alineación de pilotos, que también ha sido tema de conversación en muchas ocasiones a lo largo de la temporada, está compuesta por Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher, y por el ruso Nikita Mazepin, el cual pues también ha dado mucho de que hablar y siempre desde el lado negativo. En ese sentido, pues yo creo que esa alineación ya deja ver un poco cómo está Haas, el caos que hay dentro de Haas y dentro de toda la estructura norteamericana. Mazepin, pues bueno, realmente es el gran salvador y a la vez un poco el villano del equipo y de la Fórmula 1 en sí. Y es que Mazepin llegó muy criticado, no estuvo en la Fórmula 2 sin hacer un papel muy destacado y llegó a la Fórmula 1 después de un caso de acoso sexual, un vídeo que colgó el mismo piloto, hubo mucha polémica, mucha gente protestando por su presencia en la parrilla de Fórmula 1 y pues sus resultados y sus actuaciones realmente han demostrado que no merece ese lugar en la Fórmula 1, en la parrilla. Ahora, el dinero pues prácticamente lo puede comprar todo y una de esas cosas pues es el asiento, Haas, un equipo que vive una crisis financiera bastante grande que necesita mucho dinero y que necesita un piloto de pago como es Mazepin, el dinero de su padre, Dimitri Mazepin, que realmente está ayudando incluso a tener un equipo en condiciones en 2022, están preparando un coche que desde dentro del equipo Haas sienten que puede ser bastante mejor que el de estos últimos años y que realmente pues ese dinero es vital y fundamental para la supervivencia del equipo en la parrilla. Dicho esto, pues su piloto, la condición, digamos, para que ese piloto ingrese dentro de Haas es Mazepin y su presencia como piloto titular del equipo. Mazepin pues ha abandonado hasta cuatro ocasiones esta temporada, empezó con cinco carreras iniciales muy mal, haciendo muchos trompos, el primer gran premio en Bahrein ni siquiera dio tiempo a salir a pista, fue en la primera curva que trompeó solo estando en última posición y no lo dejó una buena sensación en ningún momento del año. El resto sí que es verdad que no fueron su culpa los abandonos, un toque con Kimi en los boxers de Hungría y dos averías mecánicas en tanto en Holanda como en Italia. Ahora, un poco la referencia que nos puede demostrar que Mazepin no tiene ese nivel para estar en un equipo de Fórmula 1, lo podríamos pues por ejemplo meter en los resultados en clasificación con un decimo quinto mejor resultado en el Gran Premio de Rusia que realmente fue un decimo noveno pero que pues por penalizaciones subió a ese decimo quinto. En carrera pues un poco el caos que se generó en Bakú pues le dejó una decimocuarta posición que aún pues bueno es un mejor resultado en la Fórmula 1 y sí que es cierto que bueno, en 14 de las 16 carreras que llevamos hasta hoy pues Mazepin no ha salido de la decimo octava, decimonovena y vigésima posición de parrilla y es que él realmente pues no está mostrando para nada un buen rendimiento. Su compañero Micho Májer pues bueno, sí que ha estado regularmente por delante del ruso un mejor resultado pues en Hungría con el decimo segundo, la decimosegunda posición después del caos que se generó en la salida de Lungar Oren y pues realmente también ha sufrido muchos problemas un asiento torcido en Francia varios accidentes que también pusieron un poco en duda el pilotaje del alemán como el de Mónaco, el de Hungría y el de Imola accidentes fuertes que ha generado un gasto innecesario bastante grande al equipo Haas y que no estaba pues en posición muy favorable de pagar. Dicho esto pues bueno, también el tema de los accidentes entre los pilotos se han visto las caras no muy amigablemente en Bakú, en Zambor, en Paul Ricard y en Monza episodios que han generado mucha tensión dentro del equipo entre los dos pilotos no hay una buena relación y eso pues realmente no es un buen presagio para 2022. Después pues bueno, esa Q2 conseguida por Mick Schumacher en Turquía levantaba un poco los ánimos en Haas realmente pues ha animado un poco la vida dentro del Boxes pero realmente no sé hasta qué punto pueden estar felices y contentos. En 2022 promete ser duro veremos si tanto como este año pero sí que esperemos al menos una curva de progresión para que el equipo Haas pueda salir del hoyo y por qué no pues empiece a volver a luchar por esos puntos en la Fórmula 1. La pareja dará que hablar seguramente tendremos más episodios como los vividos entre ellos bueno, el dinero es necesario en el caso de Haas Mazepin debe estar en su equipo para poder sobrevivir y Mick Schumacher pues es como el talento el joven talento que quieren mantener y que puede pues por qué no darles los buenos resultados a pesar de no tener una buena herramienta. Así que con esta mezcla un poco peculiar un poco seguramente no es la mejor pero aún así pues deberían luchar por qué no por algo más aspirar a algo más en 2022 y acabar ese sufrimiento de 2021 que para nada les está trajiendo buenas cosas. ¡Gracias!